Hoy les traigo una receta extremadamente fácil y rápida, ideal para acompañar una entrada o picada. En este vídeo te enseño a preparar esta masa súper esponjosa y suave. Y además te cuento qué otros toppings podés ponerle y así variarla como más te guste. Para la masa, en un recipiente amplio ponemos 10 gramos de levadura seca, 20 gramos de azúcar, 300 mililitros de agua. El agua tiene que estar tibia, ni fría, ni caliente. Sumamos 100 mililitros de aceite y con un batidor lo mezclamos muy bien. Cuando lo tengan así le agregamos unos 480 gramos de harina de todo uso o harina 4 ceros. A la harina se la vamos a ir agregando de a poco, así que ponemos un poco de harina y mezclamos bien. Una vez integrado, añadimos un poco más de harina y también una cucharadita de sal. Mezclamos súper bien. Ahora sí terminamos de agregar la harina y la incorporamos. Fíjense que como fui agregando la harina de a poco, no fue necesario amasar. Si te gustó el video y me querés ayudar, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Cuando formen un bollo como este, que esté bien suave, añadimos una cucharada de aceite y lo esparcimos por toda la masa para que esta no se pegue al recipiente. Con el bollo listo lo tapamos, yo le voy a poner una de estas tapas de silicona, pero también podrían utilizar una bolsa de nylon. Y como está siendo bastante frío, también le voy a poner un repasador por arriba para que mantenga más el calor de la masa. Y dejamos que duplique su volumen en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Mientras la masa descansa, tomamos unos morrones. En esta oportunidad voy a utilizar morrón verde, rojo y amarillo. A los morrones los voy a picar bien chiquititos. Fíjense que no son morrones muy grandes porque los saqué de la huerta de casa. Si usan morrones más grandes, tengan en cuenta que van a necesitar medio morrón verde, un morrón rojo y también medio morrón amarillo. Cuando los tengan todos picados, tomamos unas cebollas de verdeo y también las vamos a picar, pero solamente vamos a utilizar la parte verde de la cebolla. Acá tengo 150 gramos de queso muzarella que la voy a rallar con la parte más gruesa del rallador. También vamos a necesitar unos 150 gramos de queso cremoso al que voy a cortar en cubos pequeños. Con todo esto listo y cuando la masa haya duplicado su volumen, la retiramos del recipiente. Acá les quiero aclarar algo y es que hasta que la masa duplique su volumen, el tiempo que yo les doy es estimativo, que aproximadamente fueron unos 30 minutos, pero esto depende mucho de la temperatura ambiente que tengan en sus casas. Si el día está muy fresco puede ser que les lleve un poco más de tiempo y si hace calor tal vez les lleve un poco menos. Así que vayan controlando la masa. Y con la ayuda de un cornet la dividimos en 6 partes iguales. Una vez listo vamos a tomar una porción de masa y hacemos una bolita. Repetimos este mismo procedimiento con el resto de la masa. A cada una de las bolitas las vamos a aplastar con las manos y vamos a ir dándole forma redonda. Cuando las tengan así las ponemos sobre una bandeja para horno a la cual le colocamos papel manteca. Vamos a ir poniendo cada bollo sobre el papel y volvemos a presionar un poco con las manos. Acá les recomiendo que no pongan muy cerca los bollos unos de otros para que no se peguen. Con todos en la asadera comenzamos poniéndole a cada uno una buena cantidad de queso muzarella. Luego los morrones. Acá ponemos un poco de cada morrón. Vamos haciendo como un mix de los tres morrones. Ahora las cebollas de verdeo y por último el queso cremoso. Obviamente que las verduras van a ir a gusto de cada uno, pero también si quieren pueden agregarle tomates cherry, aceitunas. Si quisieran pueden poner algunos champiñones o portobelos y alguna hierba aromática como por ejemplo perejil, albahaca o lo que más les guste. Es más, los invito a que me dejen en los comentarios qué más le agregarían. Otra opción sería pincelar cada bollo una vez que lo hayan estirado con huevo batido. Encima de cada uno colocan queso muzarella. Luego el queso cremoso y sobre este los morrones que picamos y por último las cebollas de verdeo. Cuando los tengan listos sobre las placas, cuando estén así, los vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por 20 minutos para que se cocinen muy bien tanto la masa como los morrones. Cuando salen del horno ya están listos para disfrutarlos, los pueden comer calientes o fríos que quedan riquísimos también. Les aseguro que queda una masa muy suave y tierna. Y el queso y los morrones le dan un sabor espectacular así que anímense a prepararlos. Y si lo preparan no se olviden de compartir sus resultados. Antes de irme te invito a que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta. Hasta la próxima, que tengan un hermoso día.